¿Por qué nos sentimos? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Aquí arriba! ¡Atrás, atrás, atrás, atrás! ¡Aquí arriba! Descubre de uno, dos, ya mi corazón No tengo un muerto, no tengo un muerto Te aconsejo que te aires si no quieres Que te empieces a lastimar Fue la mente no tengo ni mi amor Te eres creyente, no mantiva y yo soy mío Si tu eres desahora de mí, no suelto mi misión No me jores de mí Mi niña, no tengo sentimientos Estudios en verdad, no pude Dios te ha apagado, ay, mi llamo se suena No me jores de mí, no tengo un muerto Te cuento en bro de santa y caricia Si tienes una vez sin te quiero Que lo que hay en tu mente que hables en el suelo No me desvada, no me sé estima ¡Aquí arriba! ¡Aquí arriba! ¡Aquí arriba! ¡Aquí arriba! ¡Aquí arriba!